Yo tengo un gran amigo, no preciso ni decir Todo esto que te digo, me recuerda el sentir Que el irés viendo ser nuestro gran amigo En tantos momentos difíciles creen la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado No preciso ni decir, todo esto que te digo Perdón, perdón, perdón